Muchas gracias, presidente. Les saludo nuevamente, señorías. Señor Blanco, la proposición no de ley que ustedes presentan es un delirio. Señor Pumares, intentar enmendarla, y es como pretender tapar el sol con un deud. No, digo quien la firmó. Señor Blanco, cuanto más los escucho en este Parlamento, más claro tengo que no les importa España, ni las españolas, ni los españoles. Cada vez tengo más claro que ustedes no vienen a servir a España, ni a los españoles, ni a las españolas. Ustedes vienen a servirse de España y a tratar a los españoles y a las españolas como si fuéramos tontos. Ustedes creen que España es su finca privada y que pueden pasearse a caballo por ella con declaraciones incendiarias y provocadoras en un show permanente de incitación a la crispación. Esta propuesta no de ley que presentan es un ejemplo de ese espectáculo. Ustedes proponen que este Parlamento decida quién es terrorista y quién no. No que lo decida un juez o que lo decida la ley. No que va. Quieren que estas diputadas y diputados aquí presentes, a través de lo que oímos en la televisión, leímos en la prensa y le escuchamos a usted, decidamos quién es terrorista y quién no. Y de paso también dictemos órdenes de captura, metamos a unas cuantas personas en la cárcel y legalicemos algún partido. Señor Blanco, la proposición no de ley que ustedes presentan es un delirio, porque no se trata solamente de una irresponsabilidad sin duda suprema, sino que se trata de una táctica electoral oscena. Por un puñado de votos ustedes son capaces de vendernos al diablo. La mediocridad política en su máxima expresión. Porque su táctica política es generar miedo y odio en la sociedad española, para convertir ese miedo y odio en su caladero de votos. Señor Blanco, no quiere una España donde le rompan la cabeza a un policía. No quiere una España donde pierdan ojos manifestantes. Pero tampoco quiere una España donde un grupo de ultraderechistas revienten a palos a un bombero porque creían que era un catalán. O que le disparen una bengala a una persona mayor que estaba asomada a una ventana. Señor Blanco, su proposición de ley, no de ley, es un delirio. Ustedes dicen ser constitucionalistas. Como decía nuestro diputado mayoral el pasado día, ustedes son constitucionalistas a la Constitución como los carteristas a la cartera. ¿Cómo lo van a hacer si ustedes no condenaron a la dictadura franquista que asesinó y torturó, desapareció, a cientos de miles de españoles? Ustedes que escupen sobre la memoria histórica, haciendo burla del asesinato de unas niñas durante la represión franquista. Ustedes que pondrían a Torquemada del ministro del Interior y al Cid Campeador del ministro de Asuntos Exteriores. Desde Podemos Asturias condenamos la violencia, todas las violencias, y llamamos al diálogo y la negociación como única forma de resolver los conflictos. Señor Blanco, no vamos a apoyar su propuesta porque es un delirio y es puro electoralismo barato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.